Buenos días, vamos a dar cuenta del balance de la contingencia del día de ayer, el día 29, a contar de las 7 de la mañana, ya está la madrugada del día de hoy. 6.386 carabineros que se desplegaron a lo largo del país, más de 2.300 en la región metropolitana y 4.000 en regiones, y más de 1.200 medios logísticos desplegados, como yo le decía, a nivel nacional. 12 zonas críticas en la región metropolitana, ustedes ya todos las conocen, desde Estación Central, Huechurá, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, El Bosque, entre tantos. 35 eventos tenemos para este año, un 9% más que el año 2022, 56 en la región metropolitana y 29 en regiones. 75 detenidos, 36% más que el año 2022, 60 en la región metropolitana y 15 en regiones. 3 carabineros lesionados, 2 en la región metropolitana y 1 en regiones. 5 civiles lesionados, 4 de ellos periodistas y un joven lesionado en el sector de Villafrancia. 8 daños a vehículos fiscales, 2 ataques a cuartel y 4 daños a buses del transporte público, 4 quemados en la región metropolitana y 1 con daños en Valparaíso. De los 85 eventos que he señalado, 31 son barricadas, 21 manifestaciones, 20 desórdenes, 7 daños, 3 evasiones y 3 atentados a la autoridad. De los 56 eventos en la región metropolitana se destacan 12 en Santiago, 7 en Peñalolén, 6 en Providencia, 4 en Pedro Aguirre Cerda y 4 en San Bernardo. En regiones hay 3 eventos en Antofagasta, 5 en el Bío Bío, 5 en la Araucanía, 2 en la región de Los Ríos. De los detenidos, 75 detenidos, 60 en la región metropolitana y 15 en regiones, 53 son por desórdenes, 8 por orden judicial pendiente, 6 por ley de control de armas, 3 por ley antivarricada y 5 por otros delitos. Del 33%, perdón, 33 de los detenidos registran detenciones anteriores por parte de carabineros. De los 60 detenidos en la región metropolitana, 42 son en la comuna de Santiago, 4 en la Pedro Aguirre Cerda, 3 en Los Prados, 3 en Los Pejos, 3 en Peñalolén, 2 en San Bernardo, 1 en Estación Central, Providencia y Pudahuel. Y en regiones, 13 en Valparaíso, 1 en Bío Bío y 1 detenido en la Araucanía. El 51% eran adultos, 49%, vale decir 37, eran niños o niñas adolescentes, 24 son mujeres y el 76% son hombres, el 97% chilenos y un 3%, dos extranjeros, uno con una orden vigente. Eso sería el balance, dejo con usted a la delegada presidencial. Muy buenos días. La verdad es que frente a una nueva jornada de conmemoración del 29 de marzo, hemos tenido un trabajo permanente y de coordinación hace ya varios meses, junto con carabineros de Chile, para poder levantar estos puntos más críticos de la región metropolitana y también mitigar algunos de los efectos que se podrían tener durante esta jornada, pero por sobre todo poder reaccionar adecuadamente, investigar en los casos que sea necesario y también tener a todos los servicios de la región metropolitana bien coordinados. Sin embargo, siempre que existen lesionados, ya sea civiles como también carabineros, el balance va a ser no totalmente positivo, va a ser preocupante en el sentido de poder dar con los responsables de aquellos actos que han sido de carácter delictual y también poder reaccionar adecuadamente para que estas lesiones no pasen a mayores. Hemos tenido un trabajo de coordinación durante toda la noche y también la madrugada y por eso quiero agradecer el trabajo que ha realizado Carabineros de Chile durante todas estas jornadas y también los diversos servicios que han estado coordinados en esta fecha de conmemoración. Agradecer a los equipos de transporte, de vialidad, de salud, de los servicios de energía y también de los municipios que han sido quienes han podido estar levantando los puntos críticos y también pudiendo otorgar información adecuada que nos permitió reaccionar adecuadamente. Queremos seguir profundizando este trabajo en el que se resguarda el derecho a manifestación pero también no se da espacio a quienes pretenden durante estas jornadas cometer delitos, afectar el normal funcionamiento de la ciudad y también provocar inseguridad en los ciudadanos. Así que vamos a seguir trabajando en esta senda de coordinación y también generar las investigaciones pertinentes para que los responsables de sobre todo ataques a carabineros y a civiles tengan algún resultado que no admita la impunidad. Bueno, primero decir que creo que hay dos reflexiones importantes que realizar en el marco del día 29 de marzo, conocido como Día del Joven Combatiente. El país tiene que tender una línea que separe de manera clara y nítida el derecho legítimo que tienen chilenos y chilenas de conmemorar y de manifestarse en fechas que consideran relevantes, importantes, como es, por ejemplo, la conmemoración del asesinato de los hermanos Vergara Toledo, pero eso tiene que tener una línea de separación absoluta respecto a la comisión de alteraciones del orden público y particularmente de delitos. Esos son delitos que el gobierno tiene la obligación de prevenir, de controlar y de perseguir. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se hicieron previamente, tenemos personas lesionadas y eso siempre va a impedir una evaluación completamente óptima del despliegue. Lamentamos profundamente que haya tres carabineros lesionados, uno de mediana gravedad que, como ustedes saben, recibió una lesión por impacto de bala en partes blandas, que está en el hospital de carabineros y que está considerada su lesión como una lesión de mediana gravedad sin ningún tipo de riesgo vital y dos carabineros con lesiones leves. También queremos volver a repudiar de manera muy clara la agresión a cuatro profesionales que se desempeñan en medios de comunicación. Y hay un civil herido por un impacto de bala en el rostro que está en evaluación en condición reservada en la clínica de Santa María y que está siendo investigado el marco, el contexto en el cual se produce esa lesión. Por lo tanto, hay que ser prudente para poder pronunciarse respecto a en qué condiciones se produce finalmente esa lesión a un joven de 18 años que está siendo investigado por instrucciones del Ministerio Público. Lo segundo que creo que es importante transmitirle al país es que frente a situaciones de esta naturaleza siempre hay una planificación previa. Aquí hubo una definición de zonas que fueron consideradas de riesgo y que por lo tanto se definieron 104 lugares donde infraestructura que es considerada estratégica necesitaba vigilancia previa. Eso es lo que justifica el despliegue, por ejemplo, de 2.400 efectivos de carabineros en la región metropolitana y de 4.000 en el resto del país. Proteger infraestructura que fue considerada estratégica. En segundo lugar, hay trabajo también de planificación previa y de inteligencia para definir 54 puntos donde era previsible que se produjeran alteraciones del orden público. Y también hay planificación e información de inteligencia para definir 16 puntos que son considerados críticos porque hay antecedentes que hacen prever que ahí se van a producir hechos violentos. Para eso es el despliegue de carabineros y el despliegue de los vehículos y de los medios logísticos de carabineros para tener vigilancia, para tener un control preventivo y para tener una reacción rápida respecto a esos hechos. Quiero en particular rechazar la violencia que se utilizó en el ataque al vehículo brindado de carabineros en Villa Francia. No sé si todos han tenido la posibilidad de ver el video que muestra el ataque al vehículo brindado, que se hizo primero con artefactos explosivos, que fue lo que determinó la pérdida de control del vehículo y que obligó a los funcionarios de carabineros a bajar del vehículo brindado y en ese momento quedan expuestos a disparos realizados desde la oscuridad. Es un hecho extraordinariamente violento que no podemos como país ni normalizar ni aceptar. Tenemos que rechazarlo y tenemos que perseguirlo. Por lo tanto, esperamos que las investigaciones que se lleven adelante a partir de las instrucciones que entregue el Ministerio Público permitan identificar a los responsables de un hecho tan violento que siempre coloca en riesgo la vida de las personas. Y cualquier hecho que coloque en riesgo la vida de las personas tiene que ser rechazado, tiene que ser perseguido y tiene que ser sancionado. Quedamos abiertos a sus preguntas. Sí, subsecretario, buenos días. Preguntarle particularmente por las cifras. Se habla de casi un 9% más de eventos que el año pasado. También se habla de cerca de 35% más de detenidos. Son 75 detenidos. Quizás no es una cifra importante respecto al despliegue que hubo en torno a los incidentes. Particularmente, preguntarle respecto a cómo estuvo el despliegue de carabineros en estos hechos. Segundo, el uso de armamento, usted ya lo señalaba, automático por parte de los manifestantes. También elementos explosivos. También lleva la preocupación respecto de ello por lo que pueden ser fechas posteriores. Y particularmente, efectivamente, cómo se va a trabajar efectivamente para evitar estos incidentes, considerando que ayer gran parte del país, o por lo menos la región metropolitana, se vio suspendida su actividad bastante temprano, producto del temor a estos actos de violencia. Sí, entiendo la pregunta y justamente la planificación y el despliegue que se hace y el análisis de inteligencia y estrategia que se hace, busca prevenir como primera tarea, pero después controlar. Uno puede mirar las cifras y compararlas con el año pasado en términos de que hay una variación porcentual, yo diría menor. También hay que mirar lo cualitativo detrás de las cifras, no solo la cantidad. Yo diría que si uno hiciera una conclusión, quiero volver a decir, cuando hay personas lesionadas uno no puede tener una evaluación óptima del despliegue y de la capacidad de prevenir los hechos. Pero también uno tiene que evaluar la capacidad de mantener el control absoluto y total del país. Y si bien, de manera preventiva, muchos instituciones toman decisiones, por ejemplo, de que los trabajadores se vayan más temprano a sus casas, lo concreto es que desde el punto de vista del Estado, del gobierno, de las fuerzas policiales, se mantuvo el control total del territorio. Y por lo tanto, yo creo que hay que medir respecto a los hechos también que se evitaron, porque uno finalmente visualiza los que se produjeron. La pregunta es cuánto se evitaron con el despliegue de carabineros. Y el despliegue de carabineros ha permitido, creo yo, que no ocurran hechos graves en muchos puntos del país. Ha estado muy concentrado, muy limitado, y por tanto eso también demuestra la eficacia del despliegue policial. Creo que también hay aprendizajes. Nosotros, particularmente en la quema de buses, creo que hay un aprendizaje porque se ha hecho un esfuerzo de establecer un protocolo de coordinación. Sabiendo los lugares donde se van a producir hechos de violencia, sabiendo los horarios más previsibles donde se van a producir hechos de violencia, la coordinación y la información que se entrega tiene que ser usada de manera oportuna para evitar hechos como el quema de los tres buses en la región metropolitana, que desde nuestro análisis se pudo haber evitado. Fundamentalmente es cierto con información que estuvo disponible y que pudo haber permitido que se tomara la decisión de cambiar la ruta o de evitar que esos buses estuvieran en un lugar de riesgo. Y por tanto, eso es un aprendizaje para volver a fortalecer la coordinación, entendiendo que habiendo información oportuna, los operadores del transporte público pueden tomar decisiones que eviten situaciones graves como las que ocurrieron con la quema de buses. Su secretario, quiero hacerle varias preguntas acá, Richard Jiménez de Radio ADN. Usted de lo que se desprende, usted dice que hubo ciento y tantos lugares críticos que estuvieron al resguardo de Carabineros, más o menos a nivel nacional. Vigilancia. Vigilancia. Es decir, se evitaron situaciones como saqueos, como lo que se ocurrió, podríamos decir, masivamente, como lo que se vio el 18 de octubre del año pasado, por ejemplo, en zonas como la comuna de Puente Alto. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto a lo que aprobó ayer el Parlamento con este concepto de la legítima defensa privilegiada en favor de Carabineros. Hay sectores que hablan de que esto implicaría de alguna manera ser en riesgo de que la policía pueda cometer abusos policiales en civiles. ¿Usted comparte aquella apreciación? ¿Le gusta cómo fue aprobado este proyecto de ley al gobierno el día de ayer? ¿Le van a presentar indicaciones en tal sentido para mejorar qué? ¿Esperan ustedes que se mejore aquello? Y lo otro, ¿al gobierno le incomoda que el general director de Carabineros no haya prestado declaración, se haya reservado su derecho a guardar silencio en la declaración que le vino a tomar la fiscal Jimena Chón? Bueno, me hizo varias preguntas. Voy a tratar de respondérselas en orden. Bueno, volver a decir, cuando hay despliegue policial en 104 instalaciones o territorios que fueron considerados, que tenían un riesgo y fueron considerados estratégicos, y en ninguno de esos 104 se produce un hecho de violencia ni una afectación a esa infraestructura estratégica, eso significa que el trabajo de Carabineros fue efectivo. Y por lo tanto hubo hechos que se evitaron. Uno de los que usted plantea, eventuales saqueos o ataques esa infraestructura privada o pública, eso que no se ve en cifras, en cifras digamos porque no se produjeron hechos, es justamente la eficacia de la planificación y del despliegue de las fuerzas policiales. Respecto a las leyes que fueron despachadas al Senado, usted me pregunta particularmente respecto a la legítima defensa privilegiada. Lo primero que hay que decir es que, lo que hay que garantizar primero es que haya proceso judicial. Cuando hay alguien que hace uso de un arma de fuego y hay una víctima, siempre la justicia, siempre va a existir la posibilidad de recurrir a la justicia para definir las responsabilidades. Quiero decir que en este caso la ley no altera esa posibilidad, ese derecho. Cualquiera que se considere víctima puede recurrir a la justicia para resolver si finalmente hay una responsabilidad en el uso del arma de fuego. Ese derecho no se altera. Si el gobierno considera que es posible mejorar el proyecto de ley en el Senado, para que le expliquemos a quienes no escuchan, porque la legítima defensa privilegiada es posible que no todos los que nos están escuchando entiendan lo que se está debatiendo. Esto tiene que ver fundamentalmente con en cuáles condiciones el uso del arma de fuego por parte de un funcionario de la policía se presume que fue usada de manera correcta. Y en este caso la ley lo que propone fundamentalmente lo que fue al Senado es que en algunas circunstancias como los ataques con armas blancas, con armas de fuego o con objetos que evidentemente pueden colocar en riesgo la vida del funcionario de la policía. Cuando el ataque se produce en grupo y ese grupo eventualmente se puede considerar que coloca en riesgo la vida del funcionario policial, se puede hacer uso del arma de fuego y se presume, se presume, por lo tanto, que el arma de fuego fue utilizada correctamente y por tanto es la persona que fue afectada por el arma de fuego la que tiene que demostrar que tiene la carga de prueba para demostrar que el uso fue ilegítimo. Eso es lo que propone la ley. A nosotros nos parece, y aquí va la opinión del gobierno y la orientación de la indigación, a nosotros nos parece que lo más importante es garantizar que en el proceso judicial Carabineros no parta imputado. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? ¿Qué tiene que ver con el procedimiento penal? Cuando se hace uso del arma de fuego, lo primero que ocurre es que el funcionario policial es imputado y por tanto el gobierno lo que quiere hacer es que fundamentalmente ese punto sea resuelto a través de una indicación, esperamos, por tanto mejorar más bien la ley en el trámite en el Senado. La otra, la del general Yáñez. Sí, miren, creo que, y esta es una postura tal vez necesaria y tradicional de los gobiernos respecto a los procesos judiciales que sean en el marco de las leyes y por lo tanto en el marco de las leyes las personas que se querellan tienen un conjunto de derechos en el marco de la acción penal que inicia y en este caso quienes son querellados también tienen un marco de derechos en el marco del procedimiento judicial y por lo tanto en eso somos respetuosos de los derechos que tiene la persona en el marco del proceso judicial. Subsecretario, buenos días. Preguntarle por la situación de ayer con el transporte. Sabemos que ayer era un día complejo, el metro presentó fallas en algunas estaciones pero otras fueron cerradas por manifestaciones en su exterior. Vimos personas caminando por la Alameda y por varias arterias importantes de la capital entre las 5 y las 7 de la tarde pensando en que varias oficinas cerraron temprano por ser el 29 de marzo y colegios y universidades también liberaron las clases. ¿Qué hizo el gobierno en ese sentido para mitigar la situación de ayer? ¿Qué plan tenían pensado para poder evitar situaciones como las que tuvimos que ver ayer pensando en que eso también puede ser un foco de inseguridad para la ciudadanía? Sí, voy a pedir a la delegada que responda específicamente lo que ocurrió en el metro pero solo dar dos ideas. Hay un trabajo que todos ustedes conocen y que hemos tratado de expresar de coordinación para mejorar la seguridad del interior del metro donde está la delegada presidencial de la región metropolitana donde está carabineros trabajando donde está el metro trabajando justamente para garantizar que los cercos de dos millones de chilenos y chilenas que se movilizan a través de metro todos los días tengan condiciones de seguridad y de normalidad para su desplazamiento. Eso justamente busca evitar y esa es la política del gobierno evitar siempre que se cierren estaciones de metro. Delegado. Sí, tal como se mencionaba el día de ayer hubo algunos desperfectos técnicos en la red de metro principalmente la línea 1 y la línea 2 en la línea 1 durante la jornada de la tarde entre 5 y media y 6 y media de la tarde estas alteraciones y desperfectos mecánicos fueron hechos fortuitos en un día particularmente complejo por lo tanto eso siempre va a ocurrir en festas donde tenemos grados de despliegue muy importantes por lo tanto vamos a estar atentos a poder ir resolviendo esos conflictos de cara al día hubo un trabajo rápido de TPM para reforzar el trabajo de los buses de acercamiento que homologan la red de metro los cortes o los cierres temporales de algunas estaciones de metro fueron muy puntuales en algunas estaciones muy específicas recordemos que hoy día hay un protocolo que libera mucho más a los espacios territoriales de metro no hay una decisión que sea tomada en el sector central sino que se considera los elementos que están ocurriendo en el día a día en el metro sabemos que hay muchas cosas por mejorar un día que adelanta su horario punta se pudo mantener el servicio durante todo el día a diferencia de otras jornadas en las que se suspendía el servicio y por lo tanto las coordinaciones fueron sirviendo sin embargo siempre que hay contingencias hay que ir reaccionando y por lo tanto acá hubo un trabajo coordinado entre DTPM el Ceremi Transporte que además habló con los empresarios también de los sectores rurales que no están comprendidos dentro de la dirección metropolitana de transporte manteniéndose el transporte en sectores rurales cosas que no pasaban normalmente en días como este por lo tanto consideramos la completitud de la región metropolitana considerando sus sectores rurales también el sector del centro siempre hay espacio para la mejora pero estuvimos coordinados y reaccionando adecuadamente durante el día Subsecretario acaba de salir el reporte global de cocaína 2023 de la oficina de la ONU sobre drogas y crimen que señala que el puerto de San Antonio en nuestro país es uno de los principales puntos de salida de cocaína colombiana y peruana hacia Estados Unidos y Europa pero en este sentido el camión escáner del Servicio Nacional de Aduanas que se encuentra inactivo desde agosto del año pasado es decir los sistemas por ejemplo para fiscalizar la droga como el escáner este camión escáner no está funcionando hace varios meses sí muchas gracias por su pregunta porque vuelve a colocar un foco que ha estado en el debate que tiene que ver con las capacidades que tienen las instituciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado y particularmente contra el crimen organizado transnacional contarle al país que durante el transcurso de esta semana de la semana pasada perdón los tiempos la semana pasada estuvo en mi oficina el representante de Naciones Unidas de la oficina de Naciones Unidas de lucha contra el crimen y las drogas en estos momentos en estos momentos se está capacitando por parte de Naciones Unidas al personal que trabaja en el puerto de San Antonio lo mismo va a ocurrir en el puerto de Iquique porque hemos alcanzado un acuerdo con Naciones Unidas para incorporar el puerto de San Antonio y el puerto de Iquique a lo que se denomina el plan global de control de contenedores un millón ochocientos mil contenedores pasan por el puerto de San Antonio al año y obviamente esa es una oportunidad una posibilidad para las organizaciones criminales para ingresar o para ocupar el puerto para llevar a otros lugares del mundo drogas o armas ¿qué es lo que hace el programa global de contenedores que se está implementando en el puerto de San Antonio y después en el puerto de Iquique utilizar la información de inteligencia de todos los países del mundo para determinar qué contenedores son los contenedores que presentan riesgos para que puedan ser fiscalizados y revisados en el puerto de San Antonio o sea estamos mejorando la eficacia para poder justamente fiscalizar los contenedores con riesgos lo segundo que le quiero plantear a propósito de lo que usted me pregunta es que el año pasado en la discusión del presupuesto de la nación el presidente autorizó la incorporación de un programa presupuestario contra el crimen organizado de 69 mil millones de pesos ese presupuesto uno de los elementos que considera es la adquisición de un portal escáner para el puerto de San Antonio durante el transcurso de este año por lo tanto vamos a transferir los recursos a aduanas para adquirir tecnologías de punta en este caso un portal escáner justamente para garantizar que la fiscalización y el control que tenemos del puerto de San Antonio es de la mejor tecnología posible ¿cuál es el llamado que se le hace ayer fue despachado del Congreso de la Cámara y enviado al Senado el proyecto de ley que busca sancionar de manera más efectiva el delito de secuestro fue despachado el proyecto de ley de la Cámara del Senado que busca tipificar y sancionar como delito la conspiración para el sicariato fue despachado también al Senado el proyecto de ley que sanciona de manera más dura el porte de armas en lugares de alta concurrencia de público y está siendo discutido hoy día el proyecto de ley que entrega facultades a gendarmería para apoyar la investigación del Ministerio Público justamente por los procesos extorcidos que muchas veces se hacen desde el interior de los recintos penitenciarios por lo tanto la respuesta por supuesto que estamos preocupados pero no solo estamos preocupados estamos ocupados de tener las herramientas para luchar contra este tipo de delitos muchas gracias sí sí a ver muy breve efectivamente ayer en el marco de una persecución porque un robo de un vehículo de una camioneta que tenía gps en contorno y por lo tanto carabineros en conjunto con funcionarios de la armada hizo un seguimiento con el objeto de poder detener a las personas que habían robado esa camioneta esa camioneta fue abandonada la camioneta en la que se transportaban los delincuentes tuvo un incidente también se volcó y también hubo una salida de la del camino cierto de un vehículo de la armada afortunadamente no hay lesionados el hecho fue grave porque hubo uso de armas de fuego por parte de los delincuentes para atacar tanto a carabineros como a los funcionarios de la armada y se incautaron en el procedimiento porque los autores lograron unir pero se incautó droga y se captaron dos armas largas y un arma corta si quiero reiterar que uno puede mirar ese hecho aislado pero quiero decir que la presencia policial y del armada en Conturmo ha hecho que Conturmo sea la comuna que baje de manera más sustancial los hechos de violencia en toda la macro zona sur la disminución en el caso Conturmo está en torno al 68% de disminución de los hechos de violencia en Conturmo por lo tanto uno puede mirar la gravedad de este hecho pero también tiene que reconocer que la presencia policial y la presencia de la armada en Conturmo ha tenido un resultado desde el punto de vista de la disminución de los hechos de violencia muy notable muchas gracias de los hechos de los hechos de los hechos